Comienza el show y vamos todos a bailar Con el aguante Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, papas del izquierdo A bailar, a bailar Como siempre, así, así Y otra vez Vamos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y lo bailamos, lo bailamos así, así Dale, dale, eso Vamos Chimba, Chimba Funciones El aguante en vivo Para vos, para vos Y dice, como como Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tuve esta sonrisa, tu cara bonita Como en esta alegría de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tuve esta sonrisa, tu cara bonita Eres la alegría de mi corazón Arriba, arriba, arriba Y lo bailamos, lo bailamos Así, así Así, así Vamos Sí, señor Mueva Eso Sí, sí Mueva, mueva, mueva Arriba, arriba Y dice, como Alegrita mía Yo por ti Me voy Eres la alegría de mi corazón Alegrita mía, yo por ti, me voy Eres la alegría de mi corazón Alegrita mía, yo por ti, me voy Eres la alegría de mi corazón Y baila, baila Y después Después de tanto tiempo Para la amiga Jessy que está grabando por ahí Para nuestra amiga Jessy Y dame el aguante Y dame el aguante Cantamos, cantamos, bailamos Y vamos a ver Después de tanto tiempo ¿Qué pasó? Desperté pensando en ti Amor, amor Y es que tuve un bello sueño Y dos producciones Que eras toda para mí Y dos producciones Me propuse recordarte eso Te gustaba ir a bailar con el aguante Y dice, pero ruido de esta cumbia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, pero ruido de esta cumbia Y dice, pero ruido de esta cumbia Y dice, pero ruido de esta cumbia Vamos, vamos a ver Vamos, chimpia Chimba, chimpia Chimba, traducciones El aguante en vivo Eso De las cumbia Y seguimos enganchados Creo que me caso por acá, Leo Así, así Bueno Seguimos Clásico Un saludo para nuestra amiga Jessy Para las dos Jessy Y para Jessy Vega Para Felipe Chazarreta Un saludo ahí Para la familia Vega Un saludo especial Ahora sí Y lo cantamos Y lo cantamos bien arriba, bien arriba Y como dice Después de tanto tiempo De haberte conocido Un negrita linda mía Yo te quiero proponer Y te voy a proponer algo mi amor Como dice Porque desde ese momento Aunque yo he sido tu amigo Pero lo que yo quiero Que tú seas mi mujer Mi mujercita corazón Si quiere nos casamos De la forma que quieras Que sea por ilencia Por lo civil Y nos casamos corazón Claro que sí Como dice Pero ni que tú fueras mi nena consentida Pero lo que yo quiero Que tú seas para mí Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita Eso Y la vueltita Y la vueltita Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba 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 Lo bailamos Sí, así Eso Mil amor Y a león Salud ahí para la chica Que está firmando Salud especial Y dice Al sonar los tambores Esa nena se amaña Y al gozar de la calle Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Es la negra bailadora Y el caramba Con su pollera colorada Por eso digo Vente mi negro Venga ya Con su pollera colorada Como se merea Como se mueve la soledad Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como se merea Como se mueve la soledad Con su pollera colorada Y las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y vamos a preguntar A ver Vamos a preguntar esta noche A ver Las palmas, las palmas ¿Dónde están los hinchas de Boca esta noche? Eso Y los hinchas de River Epa Y las mujeres solteras A ver Las mujeres solteras Las manos bien arriba Así Así Seguimos enganchando Sigue Sigue Y dice Un Dos Tres Dale Corazón Corazón Sí Sí Mágalo Y como dice A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Con la del boñito No, no Me quisiera yo casar Eso Dale, dale Así Sí ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Con la del boñito rojo Me quisiera yo casar Y dice, dice 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 La del boñito colorado Sigue, sigue, sigue La vueltita La vueltita La vueltita Para todos los gauchos Eso Para el amigo Iván Sotelo Che A fula acá Vamos Sí Sí Eso Eso ¿Cómo dice? Y lo cantamos Sí Dice Dice ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Con la del boñito rojo Me quisiera yo casar Eso Así Así ¿Cómo? ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Con la del boñito rojo Me quisiera yo casar Y dice, dice Que La del boñito colorado Eso Me trae todo el día marea Me trae todo el día marea ¿Qué? ¿Quién? Dale La del boñito colorado La del boñito colorado Sigue 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 Eso Lo marino de la vida ¿Quién es? Es la mujer Del otro Ay, no sé Ay, no sé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, sí, sí Vamos Bailamos, bailamos Y otra vez Sí, sí, sí La huertí La huertí La huertí Ajá Sí, sí, sí Arriba, arriba, arriba Arriba Para el rey Miran Aunque el hombre Se casaba Sin soltero Si bonito Pone cose Y se mira Y dale Lo que esas quieren Hasta que No puede dar más Y dale Lo que esas quieren Hasta que No puede dar más Sí, sí, dale Para el amigo Hinchas de Independiente Ahí El rey de copas Vamos Ni mi padre Ni mi madre Sí, sí, sí Vamos Yema Hey, hey Ni mi padre Ni mi padre Sí Sí Vamos 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 Y seguimos enganchando Enganchando Ay amor Ay amor No eres santa ni peticita Pero me quedas A la medida Sí Ajá Eh Ah Eh Ah Sí Vamos Sí, sí, sí Y dice No eres santa ni peticita No eres santa ni peticita Tú me quedas A la medida Es por eso Que tú me encantas En tu celo Se va diciendo El deseo Que estoy conmigo Tú me quedas A la medida Es por eso Que te lo digo Sí Sí El saludo para Julio Alvar De Río Muertos De agrupación Milenio Aguantenos amigos Tú me quedas A la medida Tú me quedas A la medida Y me gusta Porque eres buena Y eres bonita Y no presumida Tú me quedas A la medida Tú me quedas A la medida Y me gusta Porque eres buena Y eres bonita Y no presumida Eso Cumbia A dos manos Así Así Vamos Sí Sí Dale 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 Eso Vamos Sigue 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 Baila 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 Sí Cumbia Cumbia Sabor Hueva Cumbia Vamos Zulano Y dice Que La guitarra es como la mujer Si no la toca Suena A la guitarra Tócale las piernas Y a la mujer Tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca Suena A la guitarra Tócale las piernas Y a la mujer Tócale las piernas Así 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 Y un besador Eso Y seguimos enganchando De uno De uno Tócale las piernas Dos 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 Dos